Bueno gente, espero que tengan un bonito día, bienvenidos, me presento, soy Obito Les quiero comunicar que estoy haciendo un Discord, estamos jugando un servidor por 25 Nuestra idea es jugarnos a otro servidor porque si creo que estamos jugando está un poquito muerto Pero mañana y en estos días y esta semana voy a estar haciendo esa serie Son videos de un por 25, como digo, es el Fusion Si a alguno le interesa jugar con nosotros, voy a mandar el Discord El Discord va a estar en la descripción, en el caso de TikTok, en el primer comentario Y en el caso de YouTube va a estar obviamente que en los subtítulos, perdón, en la descripción del video Así que eso, espero verlos, si ahí se motivan, ya saben, entran ahí, yo leo Esto es solamente para PC, Steam hasta el momento Vamos a buscar un servidor nuevo, posiblemente Por ahora aún seguimos buscando gente para este servidor, estamos pasándolo bien Recuerden que estamos streameando casi todos los días Estamos por Trovo y por Twitch Estoy dándole un poquito más a Trovo porque saben que Twitch está bajando Me bajó mucho los sueldos, mucho, me bajó mucho el sueldo Lo más probable es que un 80% de lo que generaba yo en Twitch Así que eso, me gustaría mucho Saber si me pueden apoyar por lo menos suscribiéndose al canal de YouTube Y siguiéndome en TikTok Así que eso, que lo veáis bien y nos vemos Ah, que los tipos están intentando entrar acá Pero... Ay, que doradá... Si me está descargando... los mods. Ya llegaron, ¿la te imaginas? Ya creo que ya hay gente caminando, no pa' nada hacer caquita. No, me estás cargando rápido. Del 5 al 15, me cargo de 1. Uy, 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 por el segundo mod, el de 100. No, una vez que te carga el tercero. Vale, puse cimiento, puse cimiento. Uy, 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 el 3, 2, tengo 4 torreta dentro. Bum, salió fuera. Uy, tengo un peligro que tengo torreta a la entrada como si. ¿Quién se aguacó ¿Alguno no te sacó un drop? Yo, 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 yo ¿Esto es tu este? Si, si, si Ven, ven, si, si ¿El tropito era más atrás? Vaya por el azul Ah, no, era salvaje Ah, no, no, si hay un tipo Acá ¿Dónde? Se fue, se fue Allá va uno Y esta es la cueva, ¿no? Si, si, si ¿Dónde está la torreta? Cuidado que hay torretas en la entrada Era literalmente Cuidado, cuidado, cuidado ¿Moriste? Ah, no Si, ok Ah, ya, pero te mató el tera, ¿o no? Si Ya, ahí salgan a recolotarnos Hay torreta Por eso, si ahora le mataron al tera Si tienen... Se les cayó seguramente Si tienen el kit El kit starter Cojan el teleporter Y te pensé al Al Pin o Blaze Muy tarde ya me mataron yo ¿Al qué? El tipo acá peleando Estoy frente con el tipo ¿Dónde? Afuera de la cueva Grinobly Grinobly Afuera? Pero si estoy afuera ¿No pediste esto afuera? Ah Ah Me mató para las torretas Ay Ya vi el tera Pillar el kit starter Se le cayó internet ¿Me metieron? Me metieron? Oh no, me mataron Oh que lata Y el tío Maia tira dentro del fob Y le está destruyendo todo No entiendo nada No entiendo nada Ya tengo 100 puntos No, cuando te pide el kit base viene con un control Con un mando color azul No, no, no No me refiero que cuando Cuando no ¿Este abuelo? Al obelisco verde ¿no? ¿Cierto? Sí No Sí, sí Estoy acá Sexo Ja Este eres tú Sí Vale Vale William May mía Carajo Yo no estoy tepeando ¿El William es el que está dentro? Vale Tepearse a Que tepe que tenemos nuestro Bueno que tengo No, necesitamos destruir urgente su torreta ¿no? Lo que tiene ahí Igual Ir escogiendo vuestros kit base Hay que ponerlas Estas nuestras Vale Kit base El man fuera de este sitio Que hay rango de torretas No puede salir Si se llega a entrar a la cueva ¿Qué pusiste? ¿Y por qué pusiste Pared ahí? Llevamos Lo que solamente Lo que no vamos a ocupar acá A guardarlo Eh, eh Las cosas que hay que guardar Guardarlas en Los Todos los loot ¿O no? Arcomat y Warbench Aquí están las cervezas ¿Dónde es que es mi pedera que está usando aquí? ¿Cogen? Cojan un kit granada Cada uno Pues si te cama, ¿no? Y... Unas herras de cervezas Sí, sí, hay camas ¿Cuál es el kit que pesque? Kit cerveza No, eh Hay cervezas en El de granada Ah, este granada ¿Hay muchas torretas afuera? De todos los que estamos Tropea Alguien tiene que tropear a un teri o algo Veo, ¿no? No No, no ¿Dónde está la cerveza? Aquí en la entrada En la entrada Y nos sale mejor ir por el otro lado El granada de quita El granada de quita No sé si hay torretas por detrás No, ¿dónde está la cerveza? ¿Y la cerveza dónde la dejaste? Hermano, el granada de quita es una mierda ¿Oye? Creo que el man se fue Dejó las torretas ahí y se fue Yo creo A molestar Ya tenemos que ir todos juntos, ¿sí? ¿O si no lo van a matar las torretas? Ya Sí, sí Espérate, deja saca una Dejame dejar todas las cosas acá Que no sean del audio Que más suicida Todos Todos un flag Y a ver si Espérate, quiero ver dónde están las torretas ¿Solo lleguen flag? Sí, bueno No sean tontos Obito, esto es un muy buen video Para el canal, ¿eh? De YouTube Sí Es verdad Literal es Empezar un guay Ya Ya no Su granada de quita Espérate, toma esa cerveza ¿Están todos juntos? Sí Es verdad Negrana de que me digan grandes aquí No, 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 no No, no, no Tiene que invitar el kit Tres Espérate Dale, clapa Tomas Hola, 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 hola Hola, mierda Ale, ale, ale ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cayó todo! ¡Esto es muy divertido! Ahí te rotas más adelante ¿Aún más? Uta, ¿por qué tiras? No, no, el cero es tan agresivo ¡Ah, no! Sigue uno, sigue uno ¡Para adentro, para adentro! ¡Le ojo a la pala ahí, para adentro! ¡Ripie, ripie! ¡Ripie, ripie! ¡Ay, ay, ay! ¡No, marrón, marrón, marrón! ¡Ay, entera! ¡Ay, ay! Me piquieron, me piquieron 30 segundos Que se pase el... No te agachis, no te agachis No te agachis No te agachis ¿No tenis 40 segundos? No, 40 segundos Del cooldown este De mierda No, tirate nada, dale Nos mandamos todos para adelante Vamos, vamos ¿Por qué un huevo? Simplemente hay que intentar petar los cimientos estos Los que están muy cerca ¡Petera, petera, petera, petera! Oh, yo no tengo látigo Entra hasta 500 de vida ¿Ya rompió un cimiento? Me la voy a tomar Oh, hasta que cayó a la basura Eh... ¿Qué cosa? Un esteo a 140 No, dale No caiga nunca No caiga nunca Yo voy a ir a farmear full metal ya Esta opción tiene a verratión, ¿no? ¿O no tiene a verratión? ¿Vale el fusion? ¿Sí? Sí, sí, tiene a verratión ¿Qué? Esas no Sí Ah, ya, vale Pero estoy de las máximas que puedo, ¿no? Sí... Sí o no Acá Sí, 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 sí Ya ¿Qué tiene madera? Oh, ya tengo Pero estoy temiendo a temer a estos bichos Necesito... Acá Tiene que crecer esta Y... Ya tiramos Mierda O sea, pásame, pásame Vamos, dame Pa' poner a hacer metal La dejo en la herrería Pues... Yo creo que incluso y todo nos ha rentado que el wave se haya... Se haya adelantado, ¿no? Bueno, que haya puesto yo las horas mal O sea... ¿Por qué lo habían puesto mal? Eh... Es que lo busqué en Google las horas Y me... Una página... Me las dio mal, ¿no? No sé Bueno, todos los de... De Teri están listos ¿Pero no te esperaste? ¿Te acarasteo en la... la montura? Sí ¿Viene ahí? Nada, porque era el estego malo del todo O sea, era el más malo O sea, era el más malo Peor que el normal Eh... Ya hay gente Al final nos vamos a moler ahora ¿O no? Sí, sí Espera Le cogí una con... Le cogí el loot de Tera Le cogí el loot de Tera Hay que colocar spam Le cogí el loot de Tera Con BP... BP de Giga, BP de Tera BP de... BP de... Ahí está la cara, el Tera Está acá, está acá Está acá, está acá Ahí es Inmolarán Sí, sí, sí ¿Está el tipo ahí? Está el tipo ahí, está aquí Yo... Es que me... Justo había entrado... ¿Dónde dejaron los Rockets? ¿Y el estego dónde está? ¿O murió? En... No sé... Los Rockets creo que... No quedan... No quedan... Rockets, Rockets No, pero ¿el estego dónde quedó? Está ahí Ah, el estego que yo... Yo sé... Muerto Ah... Ya, aquí tengo otra... Sí, vale Corran, corran Vayan a coger el loot que tenían allí En la base esa Sí, por el caíste Rétanos, deja No, no, no No, no, no Muerto de Tera Esperad, esperad Vamos... Voy a coger el otro misil Y nos inmo... Me muero otra ¿Te delito? Ya buscadro, yo lo estoy esperando Estoy afuera ya Justo Llego, no llego Esperate, esperate No, me metí a delantero Hola Llegó un secreto, ¿no? Buenavito ¿Te pegaste? Sí, sí Voy a romper el generador Corre Cayó todo Cayó todo Cayó todo Cayó todo Cayó todo No hay nadie Le bato al Teli, le bato al Teli, le bato al Teli Pega, 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 pega ¿Qué han torreto? No, no, no hay Pégale al Teli, pégale, disparale, disparale Ahí murió, 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 murió Quiero que no en español, creo No sé Miren el Smitty Miren el Smitty Miren el Smitty Con elementos A la mierda Apure, llévate, todo pa' dentro Todo pa' dentro Todo pa' dentro Ah, el uno, perdón Dale Llévate, todo Eh, quema Entra, entra, entra Entra, entra Alto Heavy, Alto Heavy, Turre ¿La tanqueamos? WTF Tanqueamos la Heavy Ah, sí, mira Ahí arriba Ahí está Listo Pero qué chico, eh Es otra ¿Dónde está en la torreta? ¿Dónde está? No es la tribu totalmente Lo que pasa es que esta tribu solo vino, vio que no podía y se fue, creo Tengo que ir re lento, ¿no? Sí, estoy en la torre Entra a Dubar si llego Sí Pero Son unos No sé Los randoms Sí, los randoms Los que llegaron de la nada Sí, los randoms Los que llegaron de la nada Están acá, ¿no? Sí, sí, ahí, ahí Rompe, rompe, rompe ¿Qué? No sé Me quedo tameado Ahí está Miro Ahí está Miro En general tenemos partido todas con este otameado Ah, hay otro Ah, hay otro Realmente, estos manes perdieron mucho tiempo de Wired ¿No se las tanqueé igual de todas formas? Me tanqueaste todas A ver, creo que sí, porque no me pega ninguno ¡Eh, Quiero, mira dónde estoy! ¡Has visto! Sí, ya sí, las tanqueo todas Sí Hola Hola, habito Bueno Le rompo las cámaras ¿Cuál te parece? ¡Ahí está! ¡En la entrada! ¡En la entrada! ¡Le mante el petero! ¡Ahí está el generador! ¡Frente! ¡En la entrada! ¡Le mante el petero! ¡Frente! ¡En la entrada! ¡Le mante el petero! Todavía no los veo a las torotadas ¿Qué es lo próximo que tenemos que hacer? Ahora a pasar la... Eh... Ah, ya lo vi ¿Qué cosa? Tamear Tamear... Bueno, pero como para farmear Tamear y metal Mucho metal Metal y cemento Metal y cemento En esta montaña de arriba En esta montaña de arriba En cemento se farmea muy fácil Y encima te dan elementos también Nada, eso lo farmeaste Yo voy a ir a farmear metal y voy a llevar un... Un TP Para dejar un TP de donde está el spawn de metal ¿Ya está? ¿No? Bueno... Lo voy a ir a ver y lo que funciona ¿Ya partió junto? Ya lo tiene en cama ¿Pero por qué no esperáis? ¿No? No, no hacía falta ¿No hacía falta? ¿Ya la había tanqueado y ya todo? Igual, pero lo suyo... Lo suyo es llevarse bala, ¿no? Si, pero... Mira, hachazos Mira... Ahora estoy destruyendo el spam Ya nada, no me puedo ¿Qué le vas a poner? Pasamos 6, ¿no? 6 ¿Dá para estar en la tria y todo? No, porque tengo que salir Yo ya voy a salir ya, por ejemplo Si, yo me voy a ir a ahora un rato Me va a quedar a fe... me va a quedar a contra...